Laurita, silencio, vamos a pasar la clase, le voy a poner una tacha de calificación. Ok, esa es la clase que estamos dispuestos a hacer la clase. Así que ponga atención, no se me equivoquen. Vamos a ver un examen. Mariana y Ayuda, los periódicos, que no lo han hecho. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro más. Muy bien, Yali. Atrévete. Arre, ahora. Por acá. Pucha. Uno de las manos, quedas quieto ahora. Arre, quedas quieto. Arre, sube. Perfecto. En este, quedas bien. Vamos. ¡Uh, uh, uh! Arre, véñate. Arre. Arre, deté. Arre. It's hard. Arre. Arre. Arre,lo. Arre. ¡Vamos! 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 ¡Cuántas veces! Ok, ahora sí se va a poner a Liliana adelante porque las manos son las que se pueden... ¡Hey! ¡Vengan! 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 ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan, niños! ¡Dali! ¡Vamos! ¡Vengan! 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 ¡Agros, aros fritas! ¡Vangan a la izquierda! ¡Vengan! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Vámonos acá! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Cámbios bien a la rodilla! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, socillos! ¡Alta vez a la rodilla llena! ¡Dos veces más! ¡Los brazos de la corilla! ¡Uno, tres! ¡A de nuevo, última! ¡Abajo! ¡Zumba, dale, zumba!